Los concesionarios del transporte público tendrán que cambiar los autobuses urbanos en el centro de la ciudad por unas unidades más compactas que se adecúen al plan de movilidad, mencionó el síndico Ramón Izaguirre. Mira, reglamentariamente se estableció, recordarán que los reglamentos tanto de tránsito como de movilidad de transporte, pues y de la movilidad, los aprobamos a finales del año pasado. Reglamentariamente se acordó un tránsito que establece que el 1 de enero de 2018 las unidades que entran al centro de la ciudad, a lo que es la zona de monumentos, sean más reducidas. Las especificaciones no las recuerdo claramente, pero son transporte más reducido en peso y en capacidad. O sea, no estos camiones se reducirán como en dos metros aproximadamente, y es 1 de enero de 2018. ¿Saben cuántos camiones son más o menos que entran? No, porque esto tendría que venir acompañado, creo yo, de un reajuste de rutas. Hoy por hoy, prácticamente con las rutas que están en el centro. Y lo que se ha planteado es un análisis de las rutas a fin de lograr una distribución más adecuada y una optimización de los recursos de los concesionarios y permisionarios, como que esto redonde un mejor servicio al público, un servicio más rápido, más eficiente. Y recordarán que va ligado también a una tarifa de transferencia que permita que puedas tomar varios camiones sin que se incremente significativamente el costo. Así que pagues por subirte dos camiones, dos boletos, sino nada más, en todo caso, una parte proporcional del segundo boleto o del tercer boleto. Este tipo de cosas no han quedado definidas y se supone que las tienen que estar procesando y la función debe estar junto con ellos. Sin embargo, los concesionarios han manifestado que no cuentan con el recurso económico para hacer el cambio de las unidades, por lo que es otra razón por la que esperan que el ayuntamiento apruebe el incremento del precio de la tarifa del pasaje. Tendrían que estar entrando, algunas de ellas, ubicar los puntos específicos, sobre todo por la intermeditividad de la gente que viene de las comunidades rurales, que lleguen a ciertos puntos y que de ahí estén tomando un tema urbano, precisamente. La clave es cuáles son los dos puntos y la clave es cuáles son las tarifas adicionales. Lo que existe es que no sea un doble boletaje, un doble costo de ese desmontaje. Los camiones que no tengan las características de 35 pasajeros aproximadamente no podrán entrar al centro. No podrán entrar al centro a toda la zona unilateral, la zona de monumentos históricos declarada por Lina, esté a partir del primero de la ciudad. ¿A qué le toca aplicar el reglamento? ¿A tránsito o a un sitio? A la dirección de vialidad, que esperemos que algún día lo aplique, al menos en la parte que les toca a ellos. ¿Hay negativa por parte de los concesionarios para tratar esta interrupción? Ellos, yo lo he oído por declaraciones que han hecho de diferentes medios de comunicación, que en tanto no se autorice, pues ellos no tienen recurso para hacer la inversión y lograrlo. Yo creo que es uno de los temas a analizar precisamente la condición mixta y el enfrentamiento, pero es una obligación, no estamos sujetos a una negociación. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Bueno Jato TV, Norberto Saldaña.